La idea es poder informar a las comunidades en qué van los proyectos de mejoramiento educativo que se formularon y que nacieron de unos espacios de diálogo participativo que hicimos entre la alcaldía municipal, Ecopetrol y la comunidad. El presupuesto y la inversión total es de 1.700 millones de pesos. Contento, muy agradecido con Ecopetrol. Ha sido producto de unas concertaciones que ha tenido la comunidad, Ecopetrol, el municipio. Hemos hecho un trabajo conjunto de parte nuestra legalizando unos terrenos donde están las escuelas, de parte de Ecopetrol haciendo una inversión para cuatro veredas. Y sobre todo va a ser muy importante la construcción de ese coliseo, de la cubierta del coliseo de la meseta de San Rafael. Cuatro escuelas para el disfrute y el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. De estos jóvenes estudiantes que en un número de 44 como en Guarumo, 50 aquí en La Unión, 30 en Yacaranda y 40 en la meseta de San Rafael, ellos van a tener la oportunidad de tener unas instalaciones adecuadas, unos baños adecuados y sobre todo se va a humanizar la educación con estos jóvenes. ¡Gracias!